Por eso, el resultado de este ejercicio, de esta iniciativa, que nos involucra a todos, no será el lema del gobierno de Argentina, sino el lema de todos los cadernos. Dije que me lo me emociona. Que me emociona. El Cali no solo necesita un buen alcalde, necesita un buen gobierno. Y quien debe participar en el gobierno es la ciudadanía. La única forma que nosotros logramos que el Cali salga adelante es con la participación de todos. Si todos no participamos y no nos comprometemos, este trabajo vivo no tiene ningún sentido. Estamos apostándole a tener una visión compartida a partir de los sueños de los cabellos. Y nuestra ciudad va a comunicar esto al país entero. O sea, esto es importante y esto tiene una trascendencia nacional, que nosotros los caneños tenemos la obligación moral de ayudar a Colombia, porque somos capaces de cambiar. Que aquí estamos trabajando juntos en la tarea, que no es fácil de entendernos, no es fácil de entendernos. Entendiéndonos, logramos una mejor convivencia y la paz cotidiana, que es la paz duradera, la paz sustentable, y la que todos queremos en la casa, en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo y en el espacio público. No estamos ante una campaña, estamos ante una iniciativa que demanda mucha articulación. Oírnos, pararnos todos, escucharnos y expresarnos. Participar de este proceso es decir, yo soy quien gobierna a Cali. Todos los caneños tenemos que decir, nosotros gobernamos a Cali entre todos. Porque yo ayudé a construir este sueño de que somos una ciudad capaz de convivir en paz. Entonces, si yo sueño con una Cali limpia, no voy a ensuciar mi sueño. Si yo sueño una Cali en paz, no voy a ser violento. Si yo sueño una Cali cívica y educada, no voy a agredir a quien incumple la ley, sino que lo voy a corregir amablemente para decirle, no me ensucie, no me violente, no me dañe el sueño. Este es solo el primer paso de una gran estrategia que se viene para trabajar diferentes temas y oportunidades de mejorar qué existencia, que existen en la ciudad, perdón. No estamos empezando desde ceros. Estamos resaltando el trabajo realizado por estas 61 organizaciones, cadenas que han venido trabajando en la cultura ciudadana. Gracias. Gracias.